Muy buenas, bienvenidos a los dominicanos destacados en las grandes ligas y los pronósticos del día. Iniciamos la revisión con el right field de los nacionales de Washington, el explosivo Juan Soto, quien le dijo, ¡Tiquiti! Recógela, pero del otro lado, al dabonazo bestial para el quisqueyano, pero ese no fue el único. Disparó dos honrones, además aportó tres carreras anotadas y tres carreras empujadas, aunque no evitó el revés de su equipo frente a los Toyers de Los Ángeles. Los dominicanos destacados no se quedaron ahí, pues Rafael Devers también despachó la esfera del parque. De manera general, batió de 5-2 con dos carreras anotadas, tres carreras empujadas, producto de ese cuadrangular bestial, colaborando así a la quinta victoria consecutiva del equipo de los Medias Rojas de Boston. Otro quisqueyano que colaboró con el triunfo de su conjunto fue el centerfield Ramón Laureano, quien anotó dos vueltas y empujó la misma cantidad al batear de 4-3 con un cuadrangular. Gracias a Laureano y a su buena labor monticular de seis episodios, seis hits, una carrera limpia y cinco ponches, Frankis Montaz se apuntó a la victoria de los Atléticos de Oakland. En la misma liga americana, también transitó a buen ritmo el lanzador derecho Michael Pineda, quien en seis entradas permitió cuatro hits con dos vueltas limpias abanicando a seis, pero salió sin decisión en la derrota de su equipo, a pesar de que en el mismo, los mellizos contaron con soberbia actuación del toretero dominicano Nelson Cruz. El montecristeño visitó tres veces el plato, conectando de incogible en dos ocasiones, anotando una carrera y empujando dos, producto de su cuarto cuadrangular de la campaña. El que sí pudo celebrar victoria de su equipo fue Frankis Reyes, quien colaboró con ella al batear de 4-1 con una anotada, una empujada cuadrangular bestial. En ese mismo encuentro, por el bando de los derrotados, también de 4-1 con una anotada y cuadrangular, aunque empujó dos carreras, Jeymer Candelario. El hijo de Vladi, el joven Vladimir Guerrero Jr., tronó su bate empujando tres vueltas y anotando una al irse de 4-2 con una almohadilla robada. Se destacaron también Raimer Tapia de 3-2 con una anotada en el partido de los Oroquí de Colorado y en el partido de los Marlins, Starling Marte de 4-2 con una anotada y un doblete. Esos fueron los dominicanos sobresalientes y de inmediato nos vamos con los favoritos del día. Pasando factura, pasando cuenta el día de ayer, las predicciones fueron un poco oscuras, ya que caímos en el béisbol con los Cubs de Chicago y en la NBA con los Warriors a menos, lo que nos da un promedio en combinada del 50% y en directo con el 60%. En MLB vamos con un 50% y en la NBA con un 67% en directo también. Pero el día de hoy es para pararnos. Los vaticinios, nos vamos con ellos subiendo este capture de la página de Facebook, ya que el video lo colgamos un poquito más tarde, del inicio del partido de los Medias Rojas, pero ya lo habíamos puesto en Facebook a través de Meridiano Deportivo 10. Nos vamos con los Subs de Chicago por las mismas razones que expusimos ayer. Y en el caso de Boston lo elegimos aprovechando su buen momento de cinco victorias seguidas, la venganza frente a los Orioles del Vóltimo después de Barrelo en su serie inicial y el buen dominio que mostró en su salida Nick Piveta. En el caso de la NBA nos quedamos con los Pelicans, visitando el débil equipo de Cleveland Cup, quienes van a su segunda noche seguida. Además, en esta parte de la temporada los Pelicans deben aprovechar al máximo los equipos flojos y tratar de avanzar buscando una oportunidad de playoff. Estos favoritos no son para incitar las apuestas, como le hemos dicho anteriormente, más bien es para medir lo certero que podemos ser o no, analizando los resultados de los juegos antes de iniciar. Recuerden seguir nuestro canal Meridiano Deportivo, suscríbete y activa la campanita. Días tras días estaremos compartiendo este tipo de segmento y la batalla entre Juan Soto y el norteamericano Maitrao. También estamos en Facebook a través de Meridiano Deportivo 10 y por Instagram Meridiano Deportivo 10. Para John Aquino ha sido un placer inmenso haber estado con ustedes en estos dominicanos destacados y los pronósticos del día de hoy. Hasta la próxima.